No importa llevar desatados los cordones, tener miedo de monstruos bajo la cama, odiar el mar, odiar el sol, odiar los ojos de los poetas que me reprochan no ser Baudelaire, pese a los litros de absenta. No importa creer en Dios o en Hemingway o en Farner, amar la sangre taurina, odiar París, besar otro hombre y escribirle rimas dodecasílabas, antiguas pero hermosas. No importa el río, la luna, que vayas saltando los pliegues del suelo de dos en dos, y que a veces te caigas, y que después niegues el apellido de Julio, y que te caiga sangre de la nariz cada noche, y que te olvides de mi nombre cada mañana. En este mundo tan gris, y con un verano tan corto por delante, nada importa, mientras tanto siguen saliendo estrellas de mar de tu boca.